Rockstar Games nos trae un juego que se llama L.A. Noire, en donde nos ponemos en los zapatos de un detective de la policía de Los Ángeles de 1947 llamado Cole Phelps para investigar una serie de casos con mucha variedad y con bastante enredo en su trama. Resolveremos casos del departamento de patrullas, de tráfico, de homicidios, de antivicio y de incendios. Completarlos todos nos llevará aproximadamente unos 25 a 30 horas de juego, a lo que también agregaremos las misiones secundarias que irán apareciendo entre caso y caso, que nos llevan su tiempo también. En este juego no solamente vamos a tener que ir de un lado al otro, sino que vamos a tener que investigar cada prueba, cada cosa que se nos vaya presentando. Cada información que nosotros recolectemos va a ser relevante para después ir a cuestionar a los involucrados en cada caso y así poder acusarlos. Y una particularidad de este juego es que justamente debemos prestar atención mucho a las facciones de cada uno de los involucrados. Ahí nos vamos a dar cuenta si dice la verdad, si estamos en duda o si está mintiendo siempre y cuando tengamos la prueba para demostrarlo. Si nos enredamos demasiado y nos perdemos, podemos acceder al diario en donde se guarda todo el historial de todo lo que se fue diciendo en el juego. Y créanme que en algún momento van a tener que recurrir a él. A medida que nos vamos enterando de la trama, vamos a tener que ir de un lugar a otro para buscar y recopilar información para poder culpar a los sospechosos. Pero no solo de cuestionarios y recopilación de evidencias de este juego, sino que también hay momentos de acción o en otros momentos también debemos hacer encajar las cosas para que cuadren. El mapa es bastante amplio, pero el juego peca de que cuando hay misiones secundarias por hacer, nos manda hacia la otra punta del mapa de a donde nosotros realmente debemos ir. Con respecto a la misión principal, claro. Ganando más tiempo dentro del juego. Igualmente las podemos evitar, aunque vamos a perder algún que otro desbloqueable. Eso ya corre por cuenta de cada uno. Otra cosa que no hice mención es que los autos tienen un sistema de daño, como en GTA por ejemplo, que a medida que los vayamos chocando, se van prendiendo fuego hasta que terminan explotando y quedando completamente inservibles. Por otro lado, son justamente los autos los que forman parte de los coleccionables del juego. A medida que vayamos manejando uno u otro, vamos ganando desbloqueables para después ir a una galería y poder verlos en su modelo 3D. Encarecidamente les recomiendo este juego porque la verdad que es muy bueno y vale la pena. Así que este fue Capitán Pelotas en Info Express para todos ustedes con el juego LA Noire de Rockstar Games. Como Rockstar Games siempre hace excelentes juegos, este es otro de esos. Así que les mando un saludo. Chau.